Música Hola, cuando me invitaron a Gramo hace cosa de un mes en Tiva, la startup que hoy dirijo, nos estábamos preparando para uno de los eventos más importantes de nuestra historia. Me gustaría compartir con ustedes esta noche sobre ese evento, pero para poder darles un contexto necesito hablarles de otros siete eventos que les precedieron, muy brevemente y de una perspectiva muy personal. En el 2008 yo había cumplido siete años trabajando en una compañía de telecomunicaciones y todo me encantaba respecto a ese trabajo. La tecnología, el cargo, la posición, por supuesto la paga. Es por eso que me resulta muy difícil explicarles por qué renuncié a todo eso ese mismo año. Voy a dejar que un capo les explique en un discurso que ya dio en el 2005. Jobs, en un discurso que dio a Stanford, dijo esto. Cada mañana me miro al espejo y me pregunto, si este fuera el último día de mi vida, haría lo que voy a hacer hoy. Y si la respuesta es no, por muchos días de seguido, entonces sé que debo cambiar algo. Yo tenía que hacer un cambio brusco, tenía que forzar un cambio. Entonces busqué un proyecto durante ese 2008 que me pudiera dar cierta solvencia económica para sostenerme e independizarme. Lo encontré, renuncié a esta empresa y fundé Tiva. Si me preguntan, el principal desafío detrás de emprender en este país es creer que es posible. Les comento una experiencia. Cuando yo tenía cinco años me perdí en la Expo, la de Mariano Roca Alonso. Iba con un grupo de adultos que de repente se partió en dos y yo como por lo visto desde muy chico ya soy perdido, me quedé ahí en el medio. Lo peor era que cada grupo me hacía con el otro, así que nadie técnicamente me estaba buscando. Y la reacción que tuve fue muy interesante porque ahí estaba yo, chiquitito, en un área de 72.000 metros cuadrados, rodeado de 100.000 personas a las que no conocía y en vez de sentarme a llorar como correspondía, me puse a buscar la radio. La radio era para mí un lugar donde iban los niños perdidos para que sus mamás les encuentren. Lo que pasa es que en ese tránsito por la Expo yo escuchaba por los altavoces que se hacían esos anuncios de niños perdidos. Entonces, barrí la rural hasta que encontré la radio. Me anunciaron, mi gente pilló que estaba perdido y se fueron a buscarme. Me gustaría mucho decirle que esa fue la primera señal de mi extraordinario coeficiente intelectual. Pero resulta ser un tipo de inteligencia promedio nomás. Es el instinto de supervivencia el que muchas veces nos impulsa a hacer este tipo de cosas extraordinarias. Y no es que nos dé superpoderes, es que logra que por un momento dejemos de pensar si es que podemos o no lograr algo y simplemente actuemos. Cada uno de nosotros, cuando está a punto de dar un salto importante en su vida, nunca está enteramente seguro de que va a poder llegar al otro lado. Sin embargo, si no le queda otra alternativa, ni siquiera se va a plantear antes de saltar. Recuerdo 25 años luego de esa experiencia, porque aprendí no solo que era capaz de hacer una cosa, sino que era capaz de hacer mucho más de lo que estaba consciente. Aprendí que durante la mayor parte de nuestras vidas, todos, cuando no tenemos esa urgencia de sobrevivir, nos estamos subestimando, estamos subestimando nuestras capacidades. Emprender en Paraguay es cosa de locos, porque Paraguay puede hacernos las cosas muy difíciles, y así fue históricamente con la mayoría. Emprender en Paraguay significa enfrentarte a un escenario que parece conspirar en contra del desarrollo. Entonces, y encima nosotros, nuestra generación, la que hoy estamos ingresando a esa población económicamente activa, nacimos y crecimos en una sociedad que tuvo que atravesar uno de los periodos más oscuros de la historia de Paraguay, en la que se le arrebató a la gente el derecho de pensar diferente, de crear, de construir, de cambiar realidades. Crecimos dentro de esa sociedad que pasó durante distintas coyunturas sin sentirse realmente capaces de ser promotores de un cambio, simplemente aceptando cada coyuntura que se le presentaba. Y nuestra generación tiene hoy la terrible responsabilidad de devolvernos esa confianza, de creer no solamente que alguien puede venir y traernos soluciones, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad de construir las soluciones que nuestro país necesita para seguir adelante. Como les dije, emprender en Paraguay es cosa de locos. En nuestra oficina tenemos en una pared impresa esta leyenda que ven en pantalla. Dice, solo la gente que es lo suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo es la gente que termina haciéndolo. Esta es una de las frases de una de las campañas más importantes, más famosas de Apple. Bueno, cuando iniciativa, nos habían pedido desarrollar un sistema de gestión de negocios. Al analizar los requerimientos de este sistema, me pareció algo muy fácil de desarrollar. Entonces, me asocié a un compañero de facultad y durante ocho años, meses, dije que era fácil, durante ocho meses, trabajando día y noche, de lunes a lunes, desarrollamos este producto y a los ocho meses habíamos logrado un primer beta funcional y le llamamos Bistro. He estado muy orgulloso de Bistro. Nos fuimos, implementamos en la primera compañía y eso nos lleva al tercer evento. Fue un desastre. El software hacía todo lo que nos pidieron que hiciera. Nos pidieron que sumara esto, sumaba. Que restara esto, restaba. Pero puesto en la empresa no funcionaba y ni siquiera entendíamos por qué. Eso era lo peor. Yo veía que no podía sostener las operaciones de mi empresa, que todo por lo que había apostado tanto, por lo que había trabajado tanto, se me escurría a las manos. Yo ni siquiera sabía por qué, mucho menos sabía cómo sostenerlo. Había fracasado. Había fracasado. Le decepcioné a mi esposa, le decepcioné a mis hijos. Había comprometido su seguridad y había fracasado. Ocho meses luego de abrir mi primera empresa, la estaba cerrando y estaba buscando de vuelta a trabajo. Tenía dos ofertas laborales. La primera, de mi antiguo trabajo me habían ofrecido de vuelta a mi cargo, pero sentía que volver iba a sellar ese fracaso y no estaba preparado para eso todavía. La segunda oferta era de un amigo que tuvo la oportunidad de hablar también aquí en Gramo, que tiene una agencia de diseño web. Y honestamente, no era el perfil de empresa que yo quería. Yo tenía una ingeniería, estaba especializado en telecomunicaciones. Era totalmente otra cosa lo mío. Entonces, pero pasaban los días, pasaban los días, las cuentas vencían y mi único soporte económico era mi trabajo. Que no les engañe el apellido. Estoy contando la parte trágica de mi historia, se están riendo. Entonces fui a trabajar a esta agencia de diseño web contra todo plan y resultó ser una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Al año y medio, tuve la oportunidad de emprender de vuelta. Me uní a Carlos Rapp, uno de mis mejores amigos y un colega de muchos años. Y desarrollamos juntos una plataforma de gestión para operadoras de telefonía IP. Al año, después de mucho trabajo, la implementamos en una operadora de telefonía en Sao Paulo y el resultado fue asombroso. Funcionó como un reloj suizo. A las tres o cuatro semanas ya ni siquiera le prestábamos atención a las operaciones. Hoy el Box Center gestiona millones de minutos diarios en tres operadoras distintas en Sao Paulo. Con esos ingresos abrimos de vuelta a ti, va a estar ellas juntos. Era muy frustrante ver cómo algo tan complejo tecnológicamente hablando funcionaba tan bien cuando no pudimos hacer funcionar algo tan sencillo como un software de gestión de negocios. Pasa que en aquel entonces tendíamos a calificar todo lo que hacíamos bajo un único criterio, la tecnología. Los informáticos, lo aceptemos o no, tenemos una característica en común. Somos cuadrados. Y no es que sea un defecto. De hecho, necesitamos poder pensar de una manera estructurada para hacer las cosas que hacemos. Pero eso, la mayoría de las veces, nos hace perder de vista el contexto de las situaciones. Me obsesioné durante un tiempo en comprender cuál fue el problema de ese primer producto. Investigué muchísimo el mercado, los casos de uso, hasta que di con el problema. Nos faltó programar la parte más importante de este sistema, al usuario. En ingeniería nunca me enseñaron que se podía programar al usuario. Sin embargo, la parte más importante de estos sistemas es el usuario. No se puede calificar este tipo de software por lo que son capaces de hacer por sí mismos, sino por lo que sus usuarios son capaces de lograr con él. No sabía cómo programar un usuario en ingeniería, no me enseñaron esto, pero era algo que yo veía hacer todos los días por medio de diseñadores gráficos en esa agencia de diseño web por la que pasé. Todo el tiempo los diseñadores conscientes o no programan a los usuarios. Integran personas a sistemas informáticos y no informáticos. A través del diseño nos dicen cuándo doblar a la izquierda, cuándo doblar a la derecha, cuándo pujar, cuánto estirar. Sobre todo, a último le falta trabajar más. Y entonces, en toda esta experiencia, encontré una posibilidad de redefinir el estado del arte de una industria. Por primera vez sentí que podía crear algo totalmente distinto, algo que todavía no se había hecho. Y fue así que, en toda esta experiencia, conocí a O. Sánchez, uno de los mejores diseñadores que tuve la oportunidad de conocer, y le planteé desarrollar juntos un nuevo concepto de experiencias de usuarios para este tipo de soluciones de gestión de negocios. Se unió al barco y durante un año trabajamos en esto. Al año lanzamos VIMS. Y estábamos proponiendo al mercado una solución totalmente diferente a lo que jamás se hizo. Estábamos proponiendo casos de uso que nadie todavía esperaba, pero el resultado fue asombroso. En menos de un año, 48 compañías de distintos tamaños, de distintas industrias, vinieron a nosotros y adoptaron VIMS. Ni siquiera nos dieron tiempo de salir a buscarlas. Hasta hoy todavía no hicimos una sola campaña de ventas. Al contrario, tuvimos que crecer como compañía para poder, digamos, sostener esas nuevas operaciones. Les dije que cuando me contactaron de gramo, nos estábamos preparando para uno de los eventos más importantes de nuestra historia, y se trata de la Web Summit. El 15 de julio yo recibí un email que nos avisaba que VIMS había sido seleccionado de entre más de 10.000 productos de todo el globo para ser presentado en la Web Summit. La Web Summit es la conferencia de innovación, tecnología y negocios más importante de Europa. Reúne cada año referentes de la industria como Google, Microsoft, Cisco, y ahí íbamos a estar nosotros, exponiendo entre estas compañías. Por eso es que cuando recibí la notificación, no me dio tiempo de emocionarme ni un segundo. Al segundo ya empecé a estar preocupado. Ustedes se ríen cada vez que yo cuento algo feo. Entonces, había mucho que hacer, porque calculen, estábamos frente a una oportunidad inmensa, y yo estaba muy consciente de que era muy difícil de replicar, y que podía tener un resultado muy importante, cual fuere, para nuestra empresa, y no solo para nuestra empresa, sino para todo ese ecosistema de startups que se estaba gestando en Paraguay. Entonces, es más, ni siquiera sabía cómo íbamos costear el pasaje a Dublín. Nadie tiene en caja chica un pasaje a Europa, y nosotros necesitábamos ir por lo menos cuatro para justificar, digamos, para poder desarrollar lo que íbamos a hacer allá. El hecho es que una semana antes de viajar a Dublín, nos enviaron otro e-mail diciendo que estábamos dentro de un programa de presentaciones llamado Pitch, donde tendríamos que presentar nuestro producto y nuestro negocio en uno de los escenarios de la conferencia, frente a grupos inversores, prensa, etc. Nosotros ya habíamos aplicado para este mismo programa en julio, y hacia finales de agosto nos habían rebotado. Habían publicado una lista de empresas y nosotros no estábamos ahí. Sin embargo, esta vez, una semana antes, nos dijeron que alguien había desistido y que estábamos adentro. Genial, era una oportunidad gigante como para ganar visibilidad, para que sea más eficiente nuestra presencia allá. Fuimos, como le digo, cinco personas a Dublín. Cuando entramos a Larries, que es un edificio colosal en donde se desarrolló esta conferencia, y habían estado preparados con nuestro logotipo impreso en el fondo. Cuando se abrieron las puertas a las 8.30, la cantidad de gente era inmensa. Había 10.000 personas en un solo venue, en un solo salón. Y ninguna de las 10.000 personas se paró un segundo a ver nuestro producto. ¿Cuáles eran las posibilidades? 10.000 personas. A las 10.30, es que yo no les culpo, entre tantos productos innovadores, nadie espera ver nada nuevo en un software de negocios. Hay tantos software de negocios por todos lados. A las 10.30, me tocó a mí subir y presentar este proyecto en el escenario, en uno de los escenarios de la Web Summit. Estaba aterrorizado. Porque mientras nos anunciaban, veía gente con las credenciales de Washington Post, de Wired, de la BBC. En nuestro panel estaba gente de Google Ventures, estaba gente de Grupo Importante de Inversión de Capital de Riesgo de Europa, de Silicon Valley. Me sentí de vuelta el mitaí perdido en la expo de Mariano, rodeado de un montón de gente grande. Toda esa gente era la gente que desayuna todos los días lo mejor que produce la industria. A nivel global, no había forma de que alguien le pueda mover un nervio mostrándole algo. Y esta fue la misma reacción que esperábamos y que vimos durante toda la mañana. Una reacción apática ante todo lo que se le mostraba. Yo estaba perdido en la expo. Me subí al escenario de un salto. Recordé todos los eventos que me trajeron a Dublín, que me habían llevado a Dublín, y busqué en la radio. Le presenté al mundo en cuatro minutos todo lo que habíamos construido. Y la reacción fue esto. Sorprendente. Después de esta presentación, nos invadieron el stand durante los siguientes dos días. Fueron reuniones tras reuniones con grupos de inversión, con compañías de cada continente interesadas en distribuir BIMS. Esa respuesta que nos dieron del amazing, del sorprendente, tuvo un significado especial para mí, porque hice algo muy descabellado cuando nos rebotaron la primera vez para participar de esto. Y le envió un mail a uno de los organizadores cuando recibí el mail de rebote, donde les pedía que reconsiderara el rebote. Era algo totalmente ridículo e infantil. Y fue algo muy vergonzoso. Sin embargo, yo no sé cuál habría sido la historia que iba a contar si es que no enviaba ese mail, si es que no renunciaba a mi trabajo, tampoco si es que no hubiera fracasado en el primer intento de crear todo esto, o si no hubiera terminado en una empresa en la que no planeaba terminar trabajando, o si no hubiera, de vuelta, intentado todo de cero. Uno no sabe cómo los puntos van a unirse en el futuro. Así que, ya no me dedico a calificar los puntos. Aparte, soy súper malo con eso. A la tercera diapositiva le llamé fracaso, por ejemplo. Y en todas esas reuniones nadie podía creer que habíamos logrado todo lo que hicimos empezando con un capital cero, porque empezamos esta empresa con mi último cheque de salario. Ni que no habíamos llamado nunca a ninguna ronda de inversión, ni que un grupo tan pequeño podía sostener todas estas operaciones. Lo que toda esa gente no sabía, en realidad, era que en Paraguay todo siempre nos fue muy difícil. Y eso, a cada paraguayo, nos hizo tremendamente capaces. Como estos paraguayos que ven en pantalla, que están hoy presentes, les pido, por favor, que me ayuden a agradecerles por todo lo que hicieron, con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.